Ok. A diferencia de WooCommerce, estas tiendas virtuales que vamos a revisar hoy, inicialmente son gratuitas, pero en muchas ocasiones necesitan de varios complementos o de varias opciones que ya tienen precio. Y en las dos opciones de tiendas que vamos a revisar hoy, estas opciones son como en renta. Es decir, ustedes tienen que pagar una mensualidad. La verdad es que partiendo de eso, pues ya no me laten tanto en lo personal. Dependiendo de cada uno de ustedes, sabrán si en un momento dado toman esa opción o no para crear sus tiendas ya reales. Entonces, prefiero WooCommerce porque si bien hay opciones para las cuales tú necesitas comprar plugins, estos plugins son comprados. Tú pagas una sola vez y ya. En cambio, con las opciones como Shopify o EasyWide, tú estás pagando una renta mensual. Entonces, si el pago de una renta te salen 300 o 400 pesos mensuales, al término de un año son como 4 mil pesos. Entonces, quizás el complemento de WooCommerce te cuesta 2 mil pesos. Entonces, a lo largo de un año, pues con uno gastas 4 mil pesos en pagos chiquitos y con el otro, pues tú hiciste un desembolso más grande de 2 mil pesos, pero pues ya te va a servir al menos para todo el año. Entonces, terminas gastando menos. Por eso es que es de las opciones que más me agradan. Voy a compartir mi pantalla. Listo. La primera opción que vamos a revisar es EasyWide. Entonces, EasyWide, una de las... Bueno, tanto Shopify como EasyWide, que son las dos herramientas que vamos a revisar el día de hoy, están muy padres porque te permiten hacer una integración con tiendas de Amazon, Facebook, Instagram, Google Shopping y Google Ads de una forma súper, súper, súper sencilla. El problema que les decía, pues es que tienen costos. En el caso de EasyWide, vamos a ver por aquí los precios. Tienen distintas versiones. Entonces, la versión más económica es Venture, que cuesta 15 dólares mensuales, pero pues no te permite hacer como todas las cosas, ¿no? Conforme tú vas requiriendo más cosas en tu tienda, pues te va costando más, o vas necesitando features o prestaciones diferentes. Entonces, está la versión Venture, que cuesta 15 dólares mensuales, la versión... la membresía Business, que cuesta 35, y la membresía Sin Límites, que cuesta 99 dólares mensuales. En el caso de Shopify, los costos son, pues un poquito diferentes. Entonces... 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 ¿Dónde están las membresías? ¿Dónde están las membresías? Mmm... 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 Estas son las membresías de Plus. Hay otras membresías más económicas. A ver... Ok. De entrada Shopify, con EasyWide, ustedes pueden mantenerse en la versión free todo el tiempo. ¿Va? Con Shopify no. Con Shopify solo tienen una versión de prueba de 14 días. Y aquí, los costos, dependiendo del tipo de membresía que tengan, pues va de 29 mensuales para la versión básica. 79 para una versión hay más o menos. Y 300 dólares para la versión más completa de Shopify. Entonces, les decía, toda esta parte, pues son este... Mensualidades, ¿Va? Y es prácticamente el triple de lo que cobra EasyWide. Sin embargo, las cosas, pues son más... Un poquito más fáciles de hacer en Shopify. Mmm... Si se dan cuenta, pues como buenos vendedores, lo que tratan de hacer es ampliar... El valor del tiempo de vida de cada este... De cada cliente. Por eso es que te ofrecen membresías en lugar de ventas concretas o ventas de una sola vez. Y, bueno, vamos a ver cómo funcionan. Bueno... Ahorita yo tengo un sitio de WordPress... Que se llama EasyWide-E. Y lo hice precisamente para estas clases. Como ustedes pueden ver, aquí está el sitio de WordPress. Básico. Como viene de instalación. No le he movido absolutamente nada. Por otro lado, pues yo tengo mi EasyWide. Son plataformas independientes. Ahorita, en un momento dado, vamos a enlazar EasyWide con mi plataforma de WordPress. Entonces, lo primero que tengo que hacer es abrir mi cuenta en EasyWide. Y vamos a configurar algunos parámetros. Esto es un proceso idéntico al que hicimos con WooCommerce. Entonces, aquí abro mi cuenta. Es Rubén. Voy a meter una cuenta de correo. Más 150. Ojo, aquí estoy haciendo un truco, chicos. Yo ya abrí varias cuentas en EasyWide con esta dirección de correo. Mi dirección de correo de Gmail, que es max.unam.gmail. Es como mi cuenta base. Pero con Gmail, tú le puedes agregar más y un numerito. Y entonces, todos los correos que lleguen de esta cuenta, pues van a... Todos van a caer a la misma cuenta de max.unam. Pero a través de agregarle signos extras, ustedes pueden como tener varias cuentas en un mismo sitio y ese sitio las va a reconocer como si fueran emails diferentes. ¿Verdad? Este es un truco para cuando necesitan hacer como pruebas. O necesitan tener varias cuentas en un mismo sitio, como si fueran cuentas de correo independientes. Y solo funciona con Gmail. Entonces, aquí ya tengo mi... Voy a crear mi cuenta en EasyWide. Mi tienda en línea ya está casi lista. Este, el nombre de la tienda, tienda en línea B3E. Está en México. Voy a usar pesos mexicanos. Dirección de mi empresa. Le voy a poner Pisa Yucam. Está en Hidalgo. Tengo el código postal. Le voy a poner 43 800. Ya estoy vendiendo. No, solo le voy a echar una ojeada. ¿Qué voy a vender? A... Tabaco y vaporizadores, hogar o inmobiliarios, joyería, deporte, herramientas, productos de oficina, cuidado de mascotas, arte, fotografía electrónica, regalos, ropa, bebidas, música, salud, belleza, automoción, juguetes o artesanías, cosas de adultos, otros o no estoy seguro. No estoy seguro. ¿Estoy creando la tienda para otra persona? No. ¿Tengo un sitio web? Sí, sí tengo un sitio web. ¿Qué plataforma utiliza? Utiliza una plataforma WordPress, que es la plataforma con la que ahorita vamos a integrar. Finalizar. Y listo. Yo ya aquí en EasyWide tengo mi panel para comenzar a configurar todos los aspectos de mi tienda electrónica. Tiene un aspecto muy similar a WordPress, del lado derecho el menú. Como es una tienda electrónica, pues puedo... Las primeras opciones son para mis ventas. Puedo verificar cuáles son los pedidos, cuáles son los carritos abandonados, los datos de mis clientes, etc. Catálogo. Tengo catálogos de productos, categorías y tarjetas de regalo. Bueno, aquí por default, el EasyWide me ha creado algunos productos de ejemplo. ¿Va? Y yo puedo crear mis propios productos. Para hacerlo hago clic en nuevo producto. Empiezo a llenar los elementos. Puedo cargar algunas imágenes de mi producto. No sé, voy a cargar este producto y voy a decir que vendo audífonos. Mi referencia es la referencia... No sé, se me ocurre la referencia 1. Los audífonos pesan 250 gramos. Pero aquí el peso va en kilogramos. Entonces sería 0.250. Y voy a vender audífonos, bluetooth... Para dispositivos móviles. Para que salgan los artículos, pues le meto más de mi cosecha y digo que esta es la mejor tecnología en sistemas auriculares de sonido envolvente. Se me ocurre. Y no sé, ahí ustedes le van agregando más información a sus productos. Establecen un precio. En este caso yo quiero poner mis audífonos, no sé, en 350 pesos. Pueden añadir ciertos atributos a su producto. Recuerden que los atributos pueden ser... Son características en las cuales el usuario puede elegir. Por ejemplo, puede elegir el tipo de contenedor en el cual va a venir el producto. Color, tamaño, peso, en algunos casos marcas, etc. Tengo opciones para poder generar distintas combinaciones. Esta les sirve cuando tienen, no sé, distinto... Cuando, por ejemplo, están vendiendo prendas de vestir y tienen la misma prenda en diferentes tallas. Archivos sirve para vender bienes digitales. Por ejemplo, no sé, un libro o un producto de software. Yo aquí en esta sección de archivos cargo el archivo y cuando el cliente lo paga, pues ya puede descargarlo y utilizarlo en su computadora. Pero en este caso, para vender bienes digitales, necesito mejorar la versión de mi EasyWide. Es decir, empezar a pagar. Puedo revisar algunas cuestiones acerca de impuestos y envíos. Puedo revisar algunas cuestiones acerca de impuestos y envíos. Y bueno, la verdad es que muchas compañías de transporte, pues se basan también en el volumen. Entonces, pues aquí o te obligan o te obligan. Puedo establecer diferentes tasas de envío para este producto. Una tasa global, una tasa fija, especificar distintos métodos de envío o hacer un envío gratuito. Puedo configurarle ciertos impuestos, que se tengan que agregar, etcétera. También tengo la parte de posicionamiento orgánico. Nuevamente, tengo que actualizar o empezar a pagar mi membresía para poder aplicar posicionamiento orgánico. Si ustedes aquí se dan cuenta, el posicionamiento orgánico me ayuda para que las URLs de mi producto tengan la palabra clave o el nombre de mi producto. Entonces, aquí para poder hacer eso en la URL, pues necesito actualizar a mi versión, a una versión pagada. Lo mismo para establecer los títulos de las páginas y la descripción de mi artículo. Y, bueno, pues todo eso ya lo tengo que pagar. Puedo establecer algunos productos relacionados para que cuando mis clientes miren el detalle o compren el producto, pues puedan ver cuáles son los productos que están relacionados. Puedo seleccionar varios. Aquí en este caso yo voy a seleccionar estos cuatro. listo. listo. Y guardo mi producto. Esta referencia ya está en uso. Ok, entonces la referencia. Mi producto 001. 001. Listo, ya aquí tengo mi producto. Ya tengo varios, puedo agregar varios productos. En las opciones de marketing, puedo establecer vínculos para que se anuncie en Facebook o tenga canales para distribución en Facebook. En Google Ads, puedo crear cupones de descuento, verificar los cupones de descuento. Y puedo crear e-mails con noticias. Pero para todas las opciones de marketing, también tengo que mejorar mi membresía a una membresía pagada. En la sección de informes, EasyWide, al igual que Shopify y que WooCommerce, tienen distintos complementos o distintos plugins o distintas aplicaciones. En realidad, aquí me estoy refiriendo a lo mismo, pero con diferentes nombres. En WooCommerce, como es WordPress, le llaman plugins. Aquí en EasyWide y en Shopify, le llaman aplicaciones. Entonces, estas aplicaciones, nuevamente, van a tener un costo extra. ¿Va? Entonces, aquí yo puedo instalar la primera opción. Esta es una opción gratuita y me permite ver algunos informes sin ningún problema. Puedo configurar Google Analytics o puedo pagar Monkey Data, que igual me sirven para crear reportes acerca de lo que está pasando con mi tienda. Es decir, qué productos están viendo pero no están comprando, qué productos están vendiéndose más, qué productos se venden menos, cuántos pedidos tengo, si hay incidencias o no, etcétera. En los canales de ventas pueden ver cómo está funcionando la tienda como tal. Pueden ligar con una tienda nativa en Facebook o pueden ligar también con una tienda en Instagram. Pueden ligar con eShopping, con Vendor, eBay y Amazon. Todo lo hacen como de forma directa. Ustedes desde aquí, desde EasyWide, controlan los artículos que van a vender en distintos canales o en distintas tiendas también electrónicas. Pueden hacer personalizaciones de sus diseños. Pueden establecer distintos métodos de pago y aquí es en donde vienen las partes importantes. Ya que, por ejemplo, en WooCommerce tiene algunas formas de pago nativas. Son suficientes, sin duda. Pero si quieren agregar otras, pues es un poquito más complicado porque tienen que comprar el plugin y conectarlo y hacer por ahí todo un show. Aquí es más fácil. También te cuesta, pero es más fácil integrarlo. Pueden integrar con Stripe, con PayPal, con algunas formas de pago manuales como pagos contra reembolso, transferencias bancarias, pueden generar facturas, órdenes de compra y cheques. Pueden tomar incluso algunos otros métodos de pago en línea que ya no son tan comunes, pero que también hay gente que los puede llegar a utilizar. Como tu check-out pagos a través de American Express. Pueden hacer cobros a través de criptomonedas. Pueden hacer cobros a través de mercado pagos. ¿Va? Esas son como las más conocidas entre las desconocidas. Entonces, les decía, por defecto, pues ya hay algunas formas para hacer sus métodos de pago. También pueden establecer los métodos de envío. Aquí van a poder generar sus tarifas personalizadas a través de distintas empresas para realizar las entregas. Por default, pueden configurar correos mexicanos, Cepomex. Pueden escoger algunas opciones para productos que se hacen con entregas locales. Y pueden establecer algunas opciones para trabajar con otros portadores, con otros transportistas, como pueden ser FedEx, UPS, Estafeta, DHL, etc. ¿Va? Y también a través de cada uno de estos, pues pueden establecer sus zonas de envío, tal y como lo hacían con WooCommerce. En las configuraciones generales van a encontrarse con distintos elementos. Configuraciones generales de su tienda, algunas configuraciones de impuestos, aspectos legales, un correo para atención a clientes, facturación, etc. Y listo. Con esto ustedes pueden configurar su tienda electrónica. Si se dan cuenta, o al menos desde mi perspectiva, ahorita pues yo se las explico muy rápido. No es que EasyWay o Shopify sean más fáciles que WooCommerce. Entonces, más bien lo que sucede es que la primera vez que estábamos viendo estas opciones en WooCommerce, para ustedes de repente era un poquito más complejo en algunos casos porque es el primer acercamiento que tenían. Actualmente, pues yo ya si les hablo de dar de alta un producto, si les hablo de estas cuestiones de ventas, aparte de que muchos ya conocen por otras materias, pues ya tienen la experiencia de haber trabajado un sitio con WooCommerce. Entonces, aquí al ser software del mismo tipo, finalmente va a ser muy similar lo que tengan que hacer. Hasta aquí chicos, ¿tienen alguna duda? No, todo se ve como muy sencillo, ¿no? Bueno, no muy sencillo, pero sí como muy... Ya están familiarizados con este software para crear las tiendas, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es integrar este sitio de EasyWay con mi sitio WordPress, ¿va? Lo primero que voy a hacer para integrarlos es irme a los plugins y voy a añadir el plugin de EasyWay. Entonces, simplemente, pues me voy a añadir un nuevo plugin, voy a buscar el plugin de EasyWay, así como lo hicieron con el plugin de WooCommerce, aquí instalan el de EasyWay. Una vez que ya está instalado, lo activamos. Y ahora sí vamos a ligar este sitio en donde hicimos nuestra tienda con nuestro WordPress. Entonces, nada más damos clic en conecte su tienda. Como en este momento yo tengo la sesión abierta de EasyWay, el navegador la detecta por default. Me dice, ¿sabes qué? Tienes abierta la tienda de TerceroE con la cuenta max.unam más 150. Este, das los permisos para que se liguen. Y listo, eso fue todo. Ya con simplemente hacer eso, yo ya ligué mi tienda de EasyWay con mi sitio en WordPress. Si se dan cuenta ahora, el menú de WordPress ya contiene las mismas opciones que yo tenía aquí en mi panel de control de EasyWay, más las opciones típicas o nativas de WordPress. Si yo me voy al sitio, ahora aquí actualizo. Yo ya tengo aquí en mi menú la opción de la tienda. Le doy clic y ya puedo ver desde mi WordPress los productos que yo tenía agregados en mi tienda. EasyWay. Aquí están de hecho los audífonos que yo acabo de agregar. Y listo, pues ya con esto ya quedó como ligado. Ya nada más sería cuestión de personalizar, de aplicar un tema aquí a mi sitio de WordPress para que se ajusten, para que se vea bonito. Pero ya está ligado, ya todo lo puedo controlar desde mi panel de control de EasyWay o lo puedo controlar desde mi escritorio de WordPress. Y todo se va a ver reflejado sin problemas en mi tienda electrónica. Ahora, por aquí tengo una página de ejemplo. Esta ya venía por default en el WordPress. Entonces, imagínense que ustedes tienen un blog, escriben acerca de un producto y necesitan insertar el producto, pero de modo que la gente pueda comprarlo desde esta página. Lo único que tienen que hacer es, primero, irse a su panel de EasyWay. Tienen su catálogo de productos. Por ejemplo, el producto que yo quiero insertar en mi página son los audífonos. Entonces, le doy clic como si lo fuera a editar y en donde está la sección del producto integrado, le doy clic y voy a generar un código para poder insertar este producto. Entonces, hago clic en insertar producto. Me dice, ¿cómo quieres visualizar tu contenido? En una sola columna. Aquí está la vista previa. Solo el botón. Lo quiero en tamaño completo a dos columnas o en tamaño completo a tres columnas. Entonces, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Me lo pones a tamaño completo en tres columnas. Puedo personalizar la apariencia. Puedo indicar qué campos van a aparecer en la descripción de mi producto. Una vez que ya indique qué es lo que quiero que aparezca y qué es lo que no quiero que aparezca, genero mi código. Se genera un código HTML y con JavaScript. Quizás ustedes no lo entiendan. Tampoco es necesario que ustedes comprendan este código. Simplemente tienen que copiarlo. Aquí ya está copiado. Ya copié el código. Y me voy a ir a editar la página o la entrada en donde quiero que aparezca este producto. En este caso, es en mi página de ejemplo. La voy a editar. Ustedes ya saben cómo trabajar con WordPress, con la edición de las páginas. Ya editaron sus páginas de políticas. Y entonces, yo quiero que mi producto aparezca. Aquí, en este nuevo bloque, lo que voy a hacer es seleccionar el tipo de bloque, explorar todo, y debe ser un tipo de bloque HTML personalizado. Aquí está HTML personalizado. Lo selecciono. Aquí, en este espacio, en el bloque, pego el código que se copió del producto. Hago clic en vista previa. Y luego, en este espacio, en el bloque, pego el código que se copió del producto. Y listo. Ahora ya me aparece todo el producto que yo hice en mi tienda de Easy White. Me salen incluso aquí los cuatro productos que están relacionados. Actualizo mi página, es decir, la guardo. Y ahora sí, si mi cliente está viendo la página, y la actualiza, o entra de nuevo a esta misma página de la tienda, pues, se va a topar con el producto. Desde aquí puede añadirlo a su carrito o a su cesta. Y aparecen los productos relacionados y ya. No es tan complicado establecer este tipo de elementos. Simplemente es cuestión de copiar el código que se generó y traérmelo aquí a la edición de mi página o de mi entrada y ponerlo en la parte donde quiero que aparezca. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? No, pero no. Va. No, maestro, está bien. Ok. Entonces, pues, todos los elementos que ustedes han configurado en WooCommerce también pueden hacerlo aquí. Y solo si se dan cuenta, pues, con WooCommerce podemos hacer todas las cosas, aunque sea de forma básica, sin pagar nada. Aquí, pues, sí, ya hay que establecer pagos, chicos. ¿Va? Entonces, esa es como una de las principales diferencias. Ahora, EasyWide, como pueden ver, pues, sí tiene algunas prestaciones que hacen las cosas más fáciles. Pero, pues, también hay que pagar por todo. Entonces, aquí, pues, ya depende de las posibilidades de cada negocio saber qué pueden o qué quieren pagar. La otra opción para las aplicaciones, pues, es la de Shopify. Shopify también es como muy popular, solo que, como ustedes pueden ver, es mucho más caro. También te ofrece prestaciones muy buenas. Vamos a crear una nueva cuenta. Voy a empezar con mi versión de pruebas. Con mi cuenta de mad.unam.más150.gmail.com Mi contraseña Esta va a ser tienda Shopify Tercero E Otra vez, comienzo a configurar los datos de mi tienda Entonces Ya estás vendiendo No, solo estoy viendo a ver qué onda por aquí A lo mejor no Aún no estoy vendiendo mis productos Ah, ¿tienes algo que vender? No, solo estoy checando la plataforma ¿Cuál es mi ingreso actual? No, no, no tengo ¿En qué industria estaré operando? Belleza, ropa, electrónicos, muebles, servicios virtuales ¿Estás haciéndola para algún cliente? No Otra vez Rubén Ramírez Rego postal 43-810 Ciudad Pizayuca Estado de Hidalgo En México Teléfono 771-331-1234 Ah, mi sitio web Este era mi sitio web Y listo Ya con eso queda configurada mi tienda en Shopify Nuevamente Sigue funcionando de una manera muy similar Cambia un poquito el color La presentación del dashboard Pero seguimos teniendo las mismas opciones Voy a irme aquí a los settings Para cambiar al idioma español Ops aquí están los lenguajes spanish ¿sí? Gracias. 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 Listo. Ya está en español. Ahora sí. Aquí. Actualizar. Listo. Listo. Entonces, ahora sí ya tengo las mismas opciones. Al igual que en EasyWide, tengo la sección para mis pedidos, en donde vienen los pedidos, los carritos abandonados. Puedo configurar mis productos. Aquí, en Shopify, no tengo productos por default. Todos tengo que agregarlos. No sé, en este caso yo voy a agregar. A ver de qué sale aquí una foto. No sé, en este caso yo voy a agregar. Ah, bueno, voy a vender algodones de azúcar. Aquí voy a agregar un nuevo producto, que sea algodón de azúcar. Nuevamente, ingreso a alguna descripción. Nuevo donde azúcar delicioso y de muchos sabores. Por su bajo contenido en azúcar, lo hace ideal para no perder o romper la dieta. Es un algodón de azúcar como diferente, porque este no tiene tanta azúcar. Y entonces no hace perder la dieta. El estado de mi producto va a ser un producto activo. En ventas online, puedo establecer un tipo de producto o una categoría, alguna marca. Puedo añadirlo a diferentes colecciones. Establezco un precio. No sé, no sé, se me ocurre que este algodón de azúcar cueste 25 pesos. También aquí Shopify te permite indicar cuál es el costo bruto de tu artículo. Entonces aquí, para que obtengas la ganancia y el margen. Que si recuerdan, fueron de los últimos temas que vimos en la sesión pasada. Entonces aquí, si no sé, producirlo me cuesta 10 pesos, en automático me calculo un margen del 60% o una ganancia de 15 pesos. Puedo establecer las claves de los artículos, códigos de barras que contenga cada artículo. Mi cantidad en stock, si es un producto físico o no, cuál va a ser el peso. Aquí, no sé, va a ser un peso de 100 gramos. Aquí una parte que Shopify brinda y otras tiendas no, es esta, la información para aduanas. Entonces aquí pueden meter la información de distintas aduanas y Shopify, pues sí se las permite manejar sin problema. De lo contrario, en todos sus envíos, pues tendrían que hacer todo el etiquetado y embalaje de forma manual. Aquí con esto, pues ya es más fácil. Ya no hay pierde. Bueno, una vez que ya tienen su producto, ya pueden guardarlo. Pueden checar su inventario, transferencias, es decir, mover producto de una tienda a otra. Generar colecciones, tarjetas de regalo, administrar a sus clientes. También tienen la sección de informes y estadísticas. Aquí, a diferencia de EasyY, no es necesario instalar nada extra hasta este momento. Entonces pueden revisar todos sus reportes sin problemas. Pueden establecer estrategias de marketing. Pueden crear cupones de descuento. Aquí con EasyWife, todos los cupones de descuento requieren una versión pagada. Aquí con Shopify, al menos durante los primeros 14 días que no estamos pagando. Pues no se requiere la versión pagada para crear códigos de descuento. Pero recuerden que esta tienda va a estar habilitada durante 14 días nada más. Y también cuenta con una tienda de aplicaciones que en realidad, como les decía, son plugins que te van a ayudar a hacer las cosas más fáciles. Y se van a integrar de una forma muy sencilla. Pero todas tienen costos. Entonces hay dos o tres gratuitas, pero en general pues todas tienen costos. Los canales de ventas, pues en este caso es su tienda. Si ustedes toman la primer parte de su URL, esa es la dirección de su tienda. Pues por ejemplo, esta es tienda-sfy-3e.myshopify.com Y le sale la personalización de su tienda. Ahora, aquí con Shopify, como están pagando, perdón, como no están pagando, si uno de sus clientes entra, se va a topar con la tienda así. Entonces la tienda está protegida con una contraseña. Ustedes necesitan hacer un pago para que cualquier persona pueda entrar a la tienda y ver los contenidos sin necesidad de ingresar la contraseña. ¿Va? Si no ingresan, si no se loguean, entonces pues van a estar viendo esto. Al igual que sucede con WordPress, aquí ustedes pueden aplicar distintos temas a sus tiendas y personalizarlos. De la misma forma, igual hay temas gratuitos, hay temas pagados. Pueden crear dentro de la misma tienda de Spotify un blog, páginas y configurar algunas de las preferencias. También Shopify les brinda la opción de poder ligar productos de la tienda a sus sitios en WordPress. Y es un proceso muy similar al que hacíamos con EasyWide. En este caso, para hacerlo, si yo quiero integrar un nuevo elemento, aquí me voy a canales de venta, en el simbolito de más. El canal de ventas va a ser un nuevo botón de compras. Este botón de compras puede ser de un producto o de una colección. Recuerden que cuando dábamos de alta el producto, también podíamos indicar la colección a la que pertenece. Entonces, si quiero todos los elementos de la colección, pues es un botón de colección. Si quiero solo un producto, pues sería el botón del producto. Selecciono el producto sobre el cual quiero hacer el botoncito. Y, por último, voy a hacer el botón de colección. Puedo personalizarlo. Entonces, pueden ser como distintas vistas. Puedo cambiar el estilo del botón. No sé, como que todo lo puedo personalizar al color que a mí me llame la atención. O que se ajuste a mis tiendas, como mis colores de toda la empresa. Aquí quiero un botón sote. Una vez que ya terminaron de personalizar el botón, hacen clic en siguiente, nuevamente les genera un código HTML. Pueden copiarlo. Y nuevamente se van a la edición de su página o de la entrada en donde quieren este botón. Pueden, insertan un nuevo bloque. Va a ser otra vez un HTML personalizado. Pegan en el bloque el código que generaron. Vista previa. Y actualizar. Y listo. Ya está el producto, el algodón de azúcar. Y ya pueden comprarlo. Entonces, ya con esto están integrando un producto de su tienda de Shopify. Lo están integrando dentro de su sitio en WordPress. Aquí está mi título y ya me aparece el producto. Ya me aparece aquí mi algodón de azúcar que puedo añadir a mi carrito. Y, pues, hacer la compra propiamente dicha. Tengo que configurar mis formas de pago. Ok, Shopify, configuración, pagos. Con Shopify voy a hacer proveedores de pago externos. Ah, tu check out. Mercado pago. Ups. Todos estos son pagos electrónicos. Voy a configurar uno manual como transferencias. Proveedores de pago externos. Proveedores de pago externos. Método de pago manual. Depósito. Aquí está. Es... Contrarreembolso. Contrarreembolso. Reembolso con S. Listo. Ya está mi método de pago activado. Bueno. Y, entonces, ahora sí, a ver si puedo hacer mi compra. Ah... Ok, voy a desactivar Paypal. Solo el único método de pago que tengo es el pago contrarreembolso. Perdón. Ok, creo que más bien no es que sean los métodos de pago, sino que yo tengo que pagar mi tienda Shopify para poder empezar a vender. Entonces, pues otra vez, ¿no? Volvemos a esa parte de que, pues está padre la tienda, te permite hacer muchas cosas, tiene funcionalidades nice, pero no es gratuito. Muy bien, no puedo ver los pedidos. No puedo ver carritos abandonados. Entonces, necesito hacer mi pago. Dice Shopify que así de gratis, nada. Pero bueno, entonces, como ustedes pueden ver, chicos, pues es muy sencillo utilizar otras plataformas para realizar las tiendas, pero, pues finalmente todo tiene, todo te lo cobran, ¿verdad? Aquí ya, pues nuevamente, dependiendo de cada uno de sus posibilidades, pues va a determinar si se van por las soluciones más fáciles, pero de pago, o si se avientan a configurar un WooCommerce. Como ustedes pudieron ver, pues han estado trabajando con WooCommerce. Ya saben cómo hacerlo. Creo que, aunque todos los tres programas que conocemos hoy en día, los tres les sirven para llegar a un mismo objetivo, WooCommerce, pues tiene más beneficios porque te permite hacer todo sin tener que pagar literalmente nada, ¿no? Entonces, creo que esa puede ser una muy buena opción para emprendedores. Denme ustedes su opinión, chicos. ¿Cómo ven? Sí me están escuchando, ¿verdad? Díganme que no le estuve hablando al viento, porfa. Díganme que no le estuve hablando al viento, porfa.